El activista Adolfo Enríquez Van der Kao trató y se intentó vincularlo al proceso por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado por una denuncia de Salomón Ocampo, el director de Protección Civil, quien se quejaba de difamación de su honor por las críticas que Enríquez escribe en su página de Facebook, que son muy leídas, muy compartidas sobre la actividad o la deficiencia en la actividad de esta dependencia del gobierno municipal de León. Finalmente, este domingo, un juez consideró que no había elementos para vincular al proceso a Adolfo Enríquez en virtud de que sus críticas no son personales, critica la función, algo a lo que tenemos derecho a todo mundo de los funcionarios públicos que además con su cheque también llevan conjuntamente la obligación de atender a la ciudadanía de someterse en este ejercicio de libertad de expresión a las críticas que se las puedan hacer ¿se les paga con dinero público? ¿se tienen que aguantar? Adolfo Enríquez está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu editorio. Oye, pues la Procuraduría sí traía ganas de vincularte a proceso, ¿no? Sí, sí, fue muy visto la forma en que judicializó la carpeta de investigación. Le cargó las tintas. Fue excesivamente rápido, increíblemente eficiente. Ellos tenían la intención, mal sana intención, de meterme en un problema jurídico. Afortunadamente, como tú ya lo comentaste hace unos momentos, la juez de control no me vinculó a proceso. Bueno, es que también le haces críticas al Procurador y a su Secretario de Seguridad, su cuate, Álvaro Cabeza de Vaca. Entonces, yo creo que aprovechando la denuncia de Salomón, ahí había también una intención de los propios responsables de la Procuración de Justicia. Así es, yo lo tengo así entendido. No solamente al Procurador y al Secretario de Seguridad Pública, sino el mismo gobernador, diputados, alcaldes, regidores. Yo creo que estoy en todo mi derecho de expresar mis ideas y no creo que sea justo. No los criticas porque te caen gordos, los criticas porque ejercen un cargo público y además... Nada, nada personal. Y lo hacen deficientemente, Adolfo, porque la seguridad está por los suelos hoy y en Protección Civil en León ha habido muy... Como nunca antes visto, la seguridad y la violencia en Guanajuato y en León, donde yo vivo, jamás habíamos estado tan mal como ahorita. Bueno, esto me lleva a otro tema. Hay activistas, habemos periodistas que hemos estado pugnando porque estos delitos, los delitos contra el honor, la difamación, la calumnia, desaparezcan del Código Penal. Realmente ya no los usa nadie más que los funcionarios públicos en contra de quienes, como tú o como yo, ejercemos la libertad de expresión. Así es. Es una herramienta que tienen los políticos para querer intimidarnos a los que levantamos la voz, a los que señalamos, criticamos, observamos, exigimos. Es una arma política y la verdad es que es increíble que en Guanajuato no se haya derogado todavía esa figura. Es lamentable. Bueno, por ahí hay posturas al respecto. Ojalá los diputados... Algún diputado ya presentó una iniciativa. Esto no le han dado trámite como a otras cosas rápido. Adolfo, bueno, pues seguiremos platicando. Por lo pronto, muy bien que esta juez en uso a su... digo, en atribución a su criterio decidió no vincularse al proceso y además me parece un gran precedente. Exactamente. Y seguiremos en la misma postura. Seguiré señalando, criticando, exigiendo. Este... fue algo molesto. Fue mucho perder el tiempo. Fue algo de nervios. Pero seguiré en mi postura porque estoy ejerciendo un derecho y ningún político me lo va a quebrantar. Bueno, ganaste una batalla y qué bueno porque eso te permite seguir ejerciendo tu libertad de expresión. Que además, bueno, si lo hubieras perdido creo que te hubieras convertido en un caso emblemático y ahí estaremos muchos tratando de respaldarte y que este asunto saliera lo mejor posible. Y yo celebro que el Poder Judicial de Guanajuato tenga elementos como esta juez que dice una crítica a un funcionario público no es personal. Es un asunto que tiene que ver con la libertad de expresión. Así es. Adolfo, te felicito también. Un abrazo y te agradezco mucho esta comunicación rápida. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludos a todos, por favor. Buenas tardes. Gracias.